¿Qué? ¡Nuestros invitados! ¡Así es! ¡Nos acompaña en el día de hoy la guapísima chica de G6, Valeria, ¡y el galahán de Max! ¡Bienvenido! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Feo, feo no es, ¿eh? ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Por eso dijo, me encantan los invitados! ¡Oye! ¡Niña, ¿no les encantan los invitados? ¡Sí! ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Ah, me invitan bien! ¡¿Ah, me invitan bien! ¡Ah, ¿verdad? ¿De caricaturas? ¡Sí! ¡El señor Jimmy Neutrón! ¡Dile, dile! ¡No te manches! ¡No te manches! ¡No te manches!